365 días con el Papa Francisco Reflexiones del Santo Padre para renovar nuestro corazón y transformar nuestras vidas. ¿Quién es el verdadero motor de la evangelización en nuestra vida y en la Iglesia? Pablo VI escribía con claridad. Él es quien hoy, igual que en los comienzos de la Iglesia, actúa en cada evangelizador que se deja poseer y conducir por él. Y pone en los labios las palabras que por sí solo no podría hallar, predisponiendo también el alma del que escucha para hacerla abierta y acogedora de la Buena Nueva y del Reino Anunciado. Papa Francisco, audiencia miércoles 22 de mayo del 2013. ¿Quién es el verdadero motor de la evangelización en nuestra vida y en la Iglesia? Sin lugar a duda, el Espíritu Santo, como lo manifiesta Pablo VI. El Espíritu Santo es quien da la vida a la Iglesia. Es quien guía sus pasos. Sin la presencia y su acción incesante, la Iglesia no podría cumplir con la tarea encomendada por Jesús resucitado, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Evangelizar no solo es tarea de la Iglesia, es mía, tuya, es nuestra misión. Para evangelizar, debemos abrirnos al Espíritu de Dios sin temor, porque Él obra en nosotros, Él mora en nosotros, Él nos llena de paz y alegría. Con esa confianza, dejémonos guiar por Él. Seamos hombres y mujeres de oración, excelentes soldados para salir y dar testimonio del Evangelio con valentía. Renovemos cada día la confianza en la acción del Espíritu Santo, como nuestra Virgen Santísima, que es la gran misionera y formadora de misioneros. Ella nos inspira con su ejemplo a tener la misma disponibilidad de escuchar la voz del Espíritu Santo. Como nos dice nuestro Papa Francisco, tenemos que dejarnos inundar de la luz del Espíritu Santo, que así sea. Espíritu Santo, ven hoy sobre tu iglesia, ven sobre mi vida, sé tú el motor de la evangelización. Hoy quiero dejarme poseer y conducir por ti. Sugiere las palabras y las acciones que debo realizar y dispón la mente de quien me escuche para que sea receptivo a la Buena Nueva y al Reino Anunciado. Derrama tus dones y carismas y en especial el don del amor. Que seamos uno para que el mundo crea. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén.